Hola a todos y a todas, mi nombre es María y soy alumna en prácticas de Muse. Hoy os traigo una actividad mediante la cual desarrollaremos nuestra creatividad e imaginación. Esta actividad consiste en la creación de una composición artística a partir de recortes de revistas, fotografías, titulares de periódicos, cuadros famosos, etcétera. ¿Qué necesitaremos para hacer esta actividad? Pues necesitaremos en primer lugar estos recortes que os he comentado, podéis imprimir láminas, fotografías, cuadros famosos, lo que queráis. También podemos utilizar cartulinas, rotuladores, pegamento y tijeras que sí que son necesarios y demás materiales que queráis utilizar para la realización de esta actividad creativa. Para ello, antes de empezar con la actividad, os recomiendo que os paréis un momento a pensar qué queréis transmitir con esta composición. Si queréis transmitir un sentimiento, una realidad que sea de crítica social o que simplemente sea artística y visual. También lo que podéis realizar es un dibujo, un breve boceto a partir del cual vais a componer vuestra creación. Así que nada, os dejo por aquí algunos ejemplos de composiciones que yo he hecho y espero que os guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.